Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos del video que se hizo viral de la joven que golpeó su cabeza después de agredir a su novio. Un video que muestra un acto de agresión se viralizó durante el fin de semana. En la grabación se aprecia la discusión que mantienen dos jóvenes, donde la mujer intenta detener a su pareja a pesar que este último desea alejarse. El hermano del chico fue quien filmó el momento y se evidenció el grado de violencia que usa la adolescente. Dado un momento la mujer toma una botella de vidrio del basurero y le lanza a quien estaba grabando para impedir que siga con su actividad. Debido a los forcejeos el joven pudo liberarse lo que desató una actitud incomprensible de su acompañante. La chica remetió contra una persiana de un local comercial y se golpeó varias veces la cabeza para provocarse lesiones. El medio digital entonces señaló que la discusión se dio después que la pareja salió de una fiesta. La chica lo desmayó y después comenzó a golpearse para decir que él le pegó. Si sos el chico del video tenés que denunciarla por más que te pueda dar vergüenza. Hoy en día estas cosas terminan mal. Escribió la cuenta cuestionate que fue la que reveló las primeras imágenes. Posteriormente este medio argentino difundió otro video donde se muestra que el chico trataba de huir de una gresca y la joven no lo dejaba y hostigaba. Producto de sus agresiones él se desmayó instantes después recuperó el conocimiento y huyó de su ex pareja. Los jóvenes la víctima como su hermano presentaron los videos como evidencia a la comisaría para denunciar el maltrato. Dejanos tu opinión en los comentarios, síguenos en Instagram y suscríbete aquí para estar enterado de las últimas noticias. ¡Mira tu hermano! ¡Mira el otro que está ahí! ¡La otra chica! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Vos no lo puedes agarrar así! ¡Manipuladora! ¡Loca! ¡Andate la bosta, Morena! ¡Sóltalo, Morena! ¡Tomaate el palo! ¡Tomaate el palo porque te acabo denunciando! ¡Andate, Morena! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Ve que estás loca! ¡Ve que estás loca! ¡Ve que estás loca! ¡Ve que estás loca! ¡Demente!